Hola a todos, estoy aquí con Josías. Hola. Hoy quiero presentarles un hermoso libro que se llama Un trillón de estrellas. Es un libro para imaginar los números más grandes del universo. Te has puesto a pensar, dice aquí, cuántas estrellas hay en el cielo o cuántas ciudades hay en el mundo. Vamos a ver. Muy bonito. Dán que le cuentan, mira. Todos dán que le cuentan su libro. Un trillón de estrellas. Déjame contarte un secreto. El Sol no es más que una estrella. Solo una estrella. Y hay, a lo mejor, un trillón. Mira cuántos ceros. Cero, 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 cero. Aquí creo que hay mucho más que un trillón. Un trillón de estrellas. Un trillón, ahí dice, por si acaso. Alrededor de nuestra estrella da vueltas un planeta azul y verde. ¿Qué planeta es? El planeta Tierra. El planeta Tierra, ¿no? Aquí está. Venus. No. Mercurio. 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 Venus. Marte. Marte. Azul porque está cubierto de muchos litros de agua. Un millón. Tres trillones, tres billones. ¿Y cómo viene esta agua? Sí, está en el planeta, en el planeta hay mucha agua. Verde porque está cubierto de tres billones de árboles. Es mil cuatrocientos trillones. Esto es mil cuatrocientos trillones de agua, de litros de agua. Y esto es que tiene tres billones de árboles. Luego acá dice, del otro lado del planeta, donde no está brillando el sol, se ven lucesitas resplandecientes como estrellas por toda la superficie. Son las luces que emiten dos millones quinientos mil ciudades grandes y chicas y pueblos llenos de gente. Algunas personas incluso leen libros, mira, están leyendo, igual que tú. Un trillón de estrellas, están leyendo ese libro. En estas ciudades y en este planeta viven siete millones, ¿dónde está? ¿Cómo se dice? Siete mil quinientos millones de personas. Son hormiguitas. Pero, ¿te digo otro secreto? También diez mil millones o diez millones de hormigas. ¿De dónde salen? Por todos lados, las hormigas están por todos lados. Lo curioso es que siete mil quinientos millones de seres humanos pesan casi lo mismo que diez mil millones de hormigas. Entonces, pesamos lo igual cantidad de hormigas que hay. Y esa es apenas una pequeña fracción o parte de las seis cuatrillones de kilogramos que pesa el planeta Tierra. Lo suficientemente pesado para formar un gran hundimiento en el espacio y hacer entrar en órbita a la luna. Ella está haciendo un experimento acerca de la ley de la atracción, o sea, del efecto de atracción que genera la Tierra, la luna. Da vueltas y vueltas alrededor de la Tierra a 385 mil kilómetros de distancia. Ese hundimiento es una fuerza llamada gravedad. Gravedad es también lo que jala hacia el suelo cuando tratas de brincar hacia la luna o hasta la luna. 385 mil 420 millones de kilómetros es como dar diez vueltas a la Tierra o como si te alinearas 400 millones de veces de pies a cabeza. En fila también puede haber perros, serpientes, medianas, guitarras o bates de béisbol. Ahora respira hondo y sostén el aire cinco segundos. Hazlo otras 6 millones 307 mil 200 veces y tendrás un año más. Feliz cumpleaños o no lo hagas, de todas formas dentro de 31 millones 536 mil segundos tendrás un año más. Todos estos números alucinantes sumados y puestos uno junto al otro conforman a la totalidad de nuestro mundo. En una tormenta promedio hay más o menos 1.620 billones de gotas de lluvia. La ola más grande en la que se ha surfeado tenía una altura de un edificio de 10 pisos. La persona promedio camina a lo largo de su vida más o menos 160 mil kilómetros, que es como dar cinco veces la vuelta a la Tierra, al mundo. El tiburón blanco, mira un tiburón blanco, tiene aproximadamente 300 dientes. Tú tienes 20, pero cuando seas grande tendrás 32. Ah, tú vas a tener más dientes. Solo 546 personas han hecho viajes espaciales. El mayor tiempo acumulado que ha pasado una mujer en el espacio exterior es de 666 días. Probablemente hay unos 300 millones de conejos en el mundo. En promedio a lo largo de tu vida comerás unos 30 kilogramos de bichos. Uy, comeremos bichos. El edificio más alto del mundo tiene 830 metros de altura. Está en Dubái. Para cuando termines de leer este libro, casi ninguno de los números que se mencionan aquí seguirá siendo el mismo. Habrá aumentado o disminuido frente a tus narices. ¡Despede hasta el número de estrellas! ¿Puedo contar otro secreto? ¿Sobre algo que puedes encontrar entre el trillón de estrellas? Solo hay una persona como tú. Y ahí está, leyendo este libro. ¿Eres especial? En este instante, leyendo este libro. ¿Te gustó el libro? Mil, un millón, mil millones, un billón, mil billones, un trillón. Ah, ok, un trillón es mucho más. Bien entendido. Esto debía estar al principio. Un interesante libro. Espera, vamos a ver al final. Excelente. Maravilloso libro, digno de compartir. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.